Mi tío se llamaba Víctor Manuel Rojas, la radó, y él vivió toda su vida adulta en el área de Dorado. Murió a los 40 y tantos años, no llegó a los 50, y murió trágicamente, dejando niños entre la edad de 18 y año y medio. En aquel tiempo el cementerio no era como es hoy, con esos mansoleos tan hermosos que han puesto, sino que el cementerio era de arena. Y recuerdo que a finales de los 70, cuando él muere, estábamos todos en el cementerio, estaba la arena apilada, pero un hirito de arena cayendo en el hueco, y teníamos prisa, y todo el mundo estaba preocupado por mi abuelita. Mi abuelita no estaba bien de salud, ya era muy mayor, y ella había perdido a una hija dos años antes, y esa hija era mi mamá. Y ahora, apenas 20 y tantos meses después, estaba internando a otro de sus hijos. Y mientras nosotros estábamos preocupados por ella, ella se sentó donde pudo, y comenzó de momento a cantar un himno, y comenzó a cantar, mi Dios y yo andamos siempre juntos. Y seguía repitiendo ese estribillo, y eso le dio fuerza, energía, valor, entereza, y valentía para enfrentar la muerte de su hijo mayor. Aún mientras rodaban las lágrimas por sus menillas. Cantar un himno en tiempos de prueba es una buena idea. Sobre todo cuando ese himno nos recuerda los actos salvíficos de Dios. Y esa es la estrategia que sigue el libro de Colosenses, en la lectura que hacemos el día de hoy. La epístola de los colosenses se envía a una iglesia que estaba en una ciudad que se llamaba Colosas. Y esa iglesia estaba en crisis. Estaba en crisis porque habían llegado unos misioneros que predicaban una falsa doctrina. Estos hombres mezclaban la religión cristiana, la fe cristiana, con toda una serie de supersticiones griegas. Y afirmaban que Jesús era Dios, pero que era uno de un montón de dioses que dominaban cada uno un pedacito de los cielos. Algunos decían que eran tres, otros decían que eran siete, y otros decían que eran centenares o miles de cielos. Y que usted tenía que ir adorando a todos los espíritus y espantitos que cada uno gobernaba un pedacito del cielo y que Jesús era uno de los espíritus más grandes. Por lo regular decían que era el tercero, unos decían que era el primero, otros decían que era el séptimo. Pero era una especie de paganismo disfrazado de cristianismo. Y por otra parte, la iglesia de Colosas estaba en crisis porque poquito antes de que esta carta fuera enviada, el emperador Nerón había decidido perseguir a los cristianos. Acusó a la iglesia de no ser una religión, sino de ser una superstición, porque no tenían templos, no tenían sacerdotes, no adoraban imágenes, y decía que no era una religión. Pero el problema principal era que los cristianos se resistían a decir que el César era Dios. Y como no lo adoraban, el imperio comenzó a perseguir y encarcelar y asesinar a miles de cristianos en toda la península de Italia. Y aunque la represión después se calmó, quedó el miedo en los corazones de la gente, porque la iglesia se seguía negando a decir que el emperador era un Dios. Y esto colocaba a la iglesia en la periferia de la sociedad, dejando a los cristianos en el ser de toda una serie de acusaciones falsas. A los cristianos los acusaban de ser traidores a la patria. A los cristianos los acusaban de ateísmo, porque no tenían ningún Dios que se le pudiera ver. Y a los cristianos los acusaban de odiar a la humanidad, porque no se querían mezclar con gente que adoraban Dioses falsos. Y todo esto aplica el tono de urgencia que encontramos en el capítulo 1 de Colosenses. Colosenses 1 del viaje al 12 dice, Así podréis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder. Conforme a la potencia de su gloria, obtendréis fortaleza y paciencia. Fortaleza y paciencia. Y con gozo daréis al Padre que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz. Y con gozo daréis gracias al Padre que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz. Vea como el texto dice que los colosenses necesitaban dos cosas muy importantes, perseverancia y paciencia. La palabra paciencia sería mejor traducida como resistencia. Una amiga la traduce como aguante, la capacidad de aguantar. Paciencia quiere decir resistencia militante. Paciencia quiere decir seguir fieles en medio de un mundo infiel. Usted sigue fiel. Eso es paciencia. Por lo tanto, uno de los objetivos principales de la epístola a los colosenses es llamar a la iglesia cristiana a resistir, a resistir, a resistir los cantos de sirena de los falsos profetas. La falsa enseñanza de los misioneros que predican para su propio vientre y la ideología que justifica con la religión la matanza de la gente. ¿Y cómo usted capacita a una iglesia para resistir? ¿Cómo usted capacita a una persona para resistir el mal? Bueno, ¿y qué tal un himno? ¿Un himno? Y usted pensará, ¿pero qué puede ser un himno? Bueno, un poemita con música, ¿cómo eso me va a ayudar a mí a enfrentar una situación de vida o muerte? Pues mire, esa es la estrategia de Colosenses. La estrategia de Colosenses no es que bajen miles de ángeles a matar a los impíos, es formar el carácter del pueblo de Dios. ¿Y cómo se forma el carácter del pueblo de Dios? Con sus valores. ¿Y cómo usted enseña valores? Mire, a veces los valores se enseñan con un poema, con una canción. Y por eso, a partir del versículo 15 del capítulo 1, encontramos un hermoso himno espiritual. Es un himno, no sabemos qué música tenía, pero no es un himno, un poema que dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes que todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia y es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo venga la preeminencia, porque al Padre agradó que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Conocense lo que hace es que les recuerda a la gente un himno que ellos conocían, que probablemente ellos cantaban en sus asambleas para que la gente fuera recordando, confesando por medio de la canción que Dios seguía en control de el universo. Miren, mis hermanos, discutir todas estas metáforas tan ricas que tiene este texto nos tomaría mucho tiempo. Sin embargo, la idea central es clara, la idea central es evidente. Este himno exalta a Cristo como el verdadero príncipe del universo. La memoria de este texto va a antes de la creación, antes del tiempo mismo, y ¿sabe quién encuentra allí? A Cristo, nuestro Salvador. Usando lenguaje poético, el texto nos recuerda que usted y yo tenemos un pasado sagrado, que usted y yo tenemos una herencia espiritual, que por medio de la fe en Jesucristo, nosotros somos uno, con ese que existe desde antes de la fundación del mundo. Cristo, 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 la imagen preexistente de Dios, Cristo, el arquitecto y capataz de la creación, Cristo, quien está por encima de todos los seres y poderes espirituales, Cristo, cabeza de un cuerpo cósmico, Cristo, el principio de la creación, Cristo, primogénito de los muertos, Cristo, por encima de todos, Jesucristo. Y ese pasado glorioso nos promete un futuro glorioso. Promete la reconciliación futura de todas las cosas en Cristo Jesús. Promete una paz que ha sido alcanzada por medio de la sangre de su cruz y promete el triunfo final de las fuerzas de la vida sobre las fuerzas del pecado y de la muerte. Para la iglesia predicar este mensaje era peligroso porque la palabra príncipe era la palabra principal que se utilizaba para hablar del Padre de la Mora. Y mientras el imperio le está diciendo el César es tu príncipe la iglesia dice nuestro príncipe es Jesucristo. Mientras el imperio decía que el César es el Señor la iglesia decía Jesucristo es el Señor. Pues nosotros decimos que antes de que ese primer ciudadano gobierne está Jesucristo por encima de la creación por encima de la muerte por encima de los poderes espirituales y sobre todas las cosas está Dios en Cristo en el poder del Espíritu Santo. y usted se podrá imaginar hermanos y hermanas ¿cómo es posible tener fe en medio del sufrimiento? ¿cómo es posible tener tanta fe en medio del sufrimiento? A veces parece una locura tener tanta fe en medio del sufrimiento. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a un médico y el médico nos dice usted tiene tal cosa y nosotros decimos bueno vamos a ver qué dice el Señor. Y se nos queda mirando como estos fanáticos religiosos y no comprende que para nosotros Cristo sigue actuando haciendo sanando y hasta que nuestro médico divino no diga la palabra nosotros no tenemos la verdadera segunda opinión que estamos buscando. Parece una locura. ¿Cómo puede una pequeña canción hacer una diferencia? No sé cómo funciona pero la historia nos enseña que el tiempo cuando parecía que todo estaba perdido la iglesia cantó la iglesia adoró y esos signos a Dios iluminaron un camino de fe y de esperanza. ¿Y cómo se desarrolla una fe tan profunda que nos impulse a esperar contra toda esperanza? ¿Cómo es que usted desarrolla una fe tan profunda que le llegue a usted a luchar cuando todo parece que está perdido? Tal vez todo comienza cuando nosotros recordamos quiénes somos y recordamos que ahora nosotros pertenecemos a una familia de fe a un linaje espiritual cuyas raíces están antes de la fundación del mundo cuando recordamos que aloramos al Dios que creó todas las cosas al Dios tan amoroso que le dio a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en una cruz a Jesús quien nos legó su Espíritu Santo para que nos dirija en la vida quizá todo comienza cuando usted y yo vemos una ancianita frágil sentada al lado de una tumba recién cavada quien está cantando mi Dios y yo andamos siempre juntos chau jau chau que Gracias por ver el video.